Este módulo permite a los usuarios intercambiar información de color con los programas Adobe. Los resultados pueden ser usados en programas Adobe tales como Photoshop o Illustrator. El módulo de Adobe en Tools soporta dos tipos de archivos. Intercambio de estándares textiles, extensión ASE, por sus siglas en inglés Adobe Swatch Exchange, y archivo de color Adobe, extensión ACO. El módulo puede ser iniciado como una operación desde la barra de inicio. Vaya al botón de herramientas y seleccione las opciones de barra de inicio. Use la lupa para localizar la operación Convertir a ASE ACO. Esto creará un botón en su barra de inicio para ejecutar el programa. Antes de entrar al programa, necesita seleccionar al menos un estándar con lotes desde su escritorio. Una vez que el programa abre, verá sus muestras seleccionadas del lado izquierdo y algunas funciones en el medio. Para crear un nuevo archivo ASE, haga clic en Abrir o Nuevo. Seleccione los colores que desea de la lista Nuevos colores adicionar. Haga clic en Adicionar a Grupo para adicionar los colores a un grupo, o adicione colores a Adicionar estándar textil para adicionar el color como un estándar que no está en un grupo. Para eliminar estándares del archivo, seleccione los estándares en el listado y haga clic en Borrar estándar textil. Presione Guardar o Guardar como para almacenar el archivo. La creación de los archivos ACO sigue el mismo formato.